Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Alta Comisionada de las Naciones Unidas presenta informes sobre situación de derechos humanos en Nicaragua. Ministerio de Salud reporta 224 casos nuevos de COVID-19 en la última semana. Gobierno anuncia segunda campaña de vacunación contra la influenza a grupos de riesgo. Ante crisis económica, capitalinos no pueden cumplir con impuesto de bienes inmuebles, por lo que solicitan recursos de apelación, afirma concejal opositor Marvin Martínez. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.